Es México, americano con doble navaja el gallo Él no pelea pa' perder, no es mucho lo que ha ganado Radares y inteligencia tiene todo controlado Juanito López, un hombre humilde pa' sus amigos Él se pasea a Michoacán en su pueblito querido San Carlos lleva por nombre, por Mojarrás conocido Desde Michoacán negocio, le gusta la buena vida Chequeando bien el camino, cambia de carro enseguida Y le dice a sus colegas, la misión ya está cumplida Saludos a toda mi gente en las Mojarrás y en Dallas, Texas El señor López, su padre y Reveriano, su hermano Le dicen cuídate mucho, nunca te confía en mi hermano Porque hasta el mejor amigo puede morderte la mano Juanito tiene conectes y amigos por donde quiera De Guerrero a California, de Michoacán hasta Texas Él con su compadre en vuelo, sube en varias camionetas Arriba toda mi gente, dice Juanito tomando Bucanetas del 18, y un pase de vez en cuando Viven y vio las mujeres y las croconas del año Bucanetas del 18, y un pase de vez en cuando Bucanetas del 18, y un pase de vez en cuando